¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor de Madre? En primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo. Naz logra captar la parte más acalorada de la conversación entre Furkan y Murat. Si bien hace poco estaba enojado con Murat, ahora está avergonzado. Porque se enteró de que Murat ocultaba la verdad para no molestarla. Mientras Nazli intenta que Murat la perdone, esta vez es Murat quien se ofende. A Nazli le costará mucho llegar hasta él en la misma casa y superar el muro que ha construido. Por otro lado, con la llegada de Nazl, la confesión de Furkan a Murat quedó inconclusa. Cuando Melek se entera de que sus planes se han visto interrumpidos, decide levantar la mano. A Furkan ya no le bastará con decirle a Murat que está enamorado de Nazl. Por eso, Furkan se prepara para una confesión que sacudirá aún más a Murat. Mientras Oya cree que sus sueños se están haciendo realidad, descubre que YLDZ es quien le consiguió el trabajo. Peor aún, Kerem también lo sabe. Oya abandona el trabajo, su orgullo herido. Sin embargo, no le dice a Kerem que sabe la verdad porque tiene planes diferentes al respecto. Cuando Oya renuncia a su trabajo, los sueños de Zumbul también se desvanecen. Las sospechas de YLDZ de que su bebé está vivo se hacen más fuertes con las noticias del hospital donde dio a luz. Un enfrentamiento entre él y su padre es ahora inevitable. Después de que Nazl deja la mansión para ver a su padre, aunque Murat no lo permite, Murat se entera de que Nazl fue a ver a su familia con Furkan el día anterior. Al enterarse de que Nazl está resentido y enojado con él por ocultarle las dificultades que está pasando su familia, Murat tiene una acalorada discusión con Asude sobre este tema. Luego va a responsabilizar a Furkan por romper su promesa y llevar a Nazl a visitar a su familia. Nazl se entera de que fue su padre quien le pidió a Murat que mantuviera lo sucedido en secreto. Murat ocultó todo para proteger a Nazl y no molestarla. Cuando Nazl se entera de esto, se siente avergonzada y piensa que fue injusta con Murat. Con la noticia de que Murat y Furkan cruzarán la calle, rápidamente corre hacia ellos para evitar un incidente desagradable. Mientras Nazl intenta alcanzarlos, Furkan ya está a punto de confesar. Oya no quiere que nada sea secreto entre ella y Kerem durante este periodo en el que todo va bien. En ese momento, se entera de que YLDZ es quien consiguió el nuevo trabajo y que Kerem lo sabe. Esto significa una nueva decepción para Oya. YLDZ está esperando noticias del hospital donde dio a luz para saber si su bebé está vivo o no. Una noticia que apoye la supervivencia del bebé cambiará todo radicalmente. Nazl descubre que Murat conocía las experiencias de su familia desde el principio. Nazl está decepcionada de que Murat le haya ocultado esto. No le dice a Murat que fue a ver a su familia, tanto porque no se siente preparada para hablar sobre este tema como para evitar un nuevo conflicto entre Furkan y Murat. Melek, por el contrario, ya ha empezado a soñar con el matrimonio debido al comportamiento cercano de Murat. Para asegurar su puesto, continúa dirigiendo a Furkan a Nazl. Mientras Nazl vuelve a casa para ver a su padre, Murat intentará detenerla una vez más. Oya hace un trato para un nuevo trabajo, sin estar al tanto del acuerdo de YLDZ. Kerem se enteró de que YLDZ organizó el trabajo. Aunque no quiere ocultárselo a Oya, no sabe cómo decírselo. Ramos se entera a través de Nuri que este trabajo le llegó a Oya a través de una conexión especial. Cuando le digas esto a Oya, Oya empezará a confundirse. Nazl ve a su familia después de mucho tiempo y se entera de todas las dificultades por las que pasaron. Lo que aprende lo sorprenderá. Por un lado, se sentirá culpable por no poder estar con su familia, y por otro, su relación con ellos naturalmente se fortalecerá. A pesar de todas sus buenas intenciones, la única persona con la que no puede encontrar puntos en común es Zumbul. Zumbul no perderá la oportunidad de conseguir dinero de Furkan, que es el invitado de Nazl. En la mansión, Asude sigue intentando unir a Melek y Murat. En ausencia de Nazl, intenta unir a Murat y Melek elaborando un plan para una cena familiar. Cuando Murat se vuelva más cercano a Melek que nunca debido a lo que escuchó de su madre, Melek quedará impresionado. Mientras Oya piensa que hará una sesión de fotos con Ramo, recibe una nueva oferta de trabajo. A petición de su padre, YLDZ será la cara publicitaria de la empresa de turismo de Orhan. Oya no sabe que YLDZ es quien arregló esto. Cuando comienza a soñar, sin darse cuenta de esta información, alejarse de Ramo también mejorará su relación con Kerem. Murat y Furkan están en desacuerdo porque Murat no permite que Nazl vaya a ver a su familia. Furkan rechazó a Murat y Murat dejó clara su actitud. Cuando Murat va a llevar a Nazl al vendaje, se entera de que ella hizo un plan para ir al vendaje con Furkan. Mientras Furkan y Nazl regresan de vestirse, Furkan lleva a Nazl a su casa para ver a su padre. Nazl, que hasta entonces no era consciente de las dificultades que atravesaba su familia, ve que la casa en la que creció ha sido destruida. Si bien Furkan actuó para consolar a Nazl, provocó lo contrario y lo que Murat temía se hizo realidad. Si bien la cuenta de redes sociales abierta con fines publicitarios para Oya y Ramo crea un efecto explosivo en Kerem, también es una mala sorpresa para Oya. Cuando Kerem se enfrenta a Oya para escuchar una explicación, ve la vergüenza de Oya, pero su propia decepción por la situación es mucho más fuerte. YLDZ, por otro lado, siente la necesidad de hacer algo para evitar una posible pelea entre Kerem y Ramo. Esta necesidad lo llevará contra la persona para quien no quiere nada, su padre. Al ver la determinación de Furkan con respecto a Nazl, Melek continúa implementando su plan a través de la tensión entre Furkan y Murat. Nazl no puede obtener permiso de Murat para ir con su padre, que está enfermo. Mientras Furkan intenta intervenir en esta situación, se encuentra con una actitud muy dura. Nazl no puede entender la actitud de Murat. Kerem se disculpa con Oya y le afirma que la apoyará. Oya no acepta la nueva oferta de trabajo sin decírselo a Kerem. Pero Zumbul vuelve a actuar a espaldas de su hija y hace un movimiento que provocará una ruptura entre Oya y Kerem. Cuando Nazl presiona a Furkan para que diga la verdad, Furkan quiere mantenerla fuera de esta situación. Mientras Murat comparte todos sus problemas y sentimientos con Yusuf, Furkan lo escucha. Kerem se enoja cuando ve las fotos de Oya. Pero cuando Oya le dice que sabe la verdad entre el YLDZ, no puede ir demasiado lejos. Mientras regresa a casa, YLDZ tiene esperanzas sobre Kerem, sin saber que su hijo está bajo la protección de su padre. Nuestro vídeo de amor de madre terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!